Hoy amigos 12 de septiembre el Perú ha conmemorado un hecho histórico se capturó a Abimael Guzmán Reynoso y se da inicio al fin de esta agrupación criminal que acabó con la vida de decenas de miles de personas en nuestro país y produjo un profundo retraso en el desarrollo de nuestra historia hoy 12 de septiembre, día en que también celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de María ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra estamos en comunicación con el doctor Osvaldo Cava quien también ha sido víctima de la insanidad terrorista uno de sus hijos perdió la vida en el atentado en Tarata pero que sabe muy bien la relación que hay entre esta fecha doctor Cava, muy buenas noches, bienvenido Muchas gracias señor Ismael Soto, muy agradecido, muy agradecido a sus órdenes ¿Cuál es la relación que hay hoy 12 de septiembre, día del Santísimo Nombre de María luz que ilumina los cielos y la tierra y esta fecha que hoy conmemoramos en nuestro país la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Reynoso hace ya 25 años Así es, le cuento que el Perú hace más de 25 años estaba sufriendo en los embates del terrorismo más sangriento que se ha comentado en los últimos tiempos Los que vivíamos en Lima observábamos lo que estaba ocurriendo en provincias pero cuando el líder máximo de este siniestro que dispone ahora de ir a la capital ocurrieron sucesos que todos conocemos las nuevas generaciones no lo han apreciado En Tarata hubo el 16 de julio de 1992 hubo un atentado terrorista que ocasionó la muerte de 23 personas 150 heridos, muchos de ellos muy graves y sobre todo el deterioro también de las escasas habitaciones y los edificios que había escogido Esta es la estrategia que es una pequeña calle donde viven personas de clase media estudiantes y algunos comercios Por lo tanto, el Cardenal Bandazo que ya descanse, que hay mucha recordación sabe que las fuerzas de terror están rebasadas ya los recursos que estaba produciendo a la policía, al ejército pidió que el pueblo peruano se acogiera y solicitara el rezo del rosario para invocar a la policía su respuesta solidaria y su respuesta concreta de cómo enfrentar Y miren, el 16 de julio fue el atentado terrorista en Tarata En todo el Perú se inició esta excelente reacción del pueblo peruano y el 12 de septiembre o sea, las pocas semanas es capturada como día de hoy el dirigente máximo presiondero luminoso sin haberse disparado un solo disparo de las fuerzas de la policía de investigaciones que hoy día también han recibido un homenaje y la gratitud del Perú a este grupo de G.I. Pero no quedó así la situación la Virgen quiso afirmar su presencia en el Perú y su aceptación a las oraciones del pueblo peruano Es correcto, doctor El 12 de septiembre fue capturado este máximo dirigente de sendero luminoso directo a nuestro nombre de María que es el día de hoy por eso no solamente se confundió para los cristianos y el júdico de que sea capturado a esta persona si así se le puede llamar sino que sabemos que fue el comienzo de la Mariana Así es fue el comienzo del reinicio de una vida en democracia en nuestro país y también de salir adelante superando el dolor superando las heridas sangrantes de un terrorismo insano que en todo momento acabó con vidas Doctor Cava usted es promotor de rezo del Santo Rosario en esta calle en Tarata que fue afectada precisamente meses antes de la captura de Abimael Guzmán Reynoso por sendero luminoso el perdón forma parte de todo esto María es signo de perdón signo de acoger con los brazos abiertos a los hijos que tanto la han necesitado ¿esto ha sucedido ya en la calle Tarata? Le conto señor para terminar la secuencia de la respuesta Mariana el atentado fue el día de la Virgen del Carmen el día de julio la captura del dirigente máximo fue el día de hoy día del dulce en nombre de María nos presentan en conferencia de prensa el 24 de septiembre la patrona de las Fuerzas Armadas la Virgen del Carmen se ponen al peso en 1509 y en el Santo Rosario corresponde a Nuestra Señora de los Dolores esa fecha policial es el aniversario de la Policía de la Policía de Investigaciones y por último la primera respuesta Mariana a la violencia fue la siguiente fue condenado a cadena perpetua el 7 de octubre pero el 7 de octubre sabemos que es el día mundial del Santo Rosario recordando la batalla ahora en cuanto señora la pregunta del perdón por supuesto decía nuestro Señor Jesucristo que se debía de perdonar 70 veces 7 pero también narró el caso del Hijo Pródigo el Hijo Pródigo se asentó del hogar dilapidó la fortuna y a los pocos tiempos se dio cuenta de su error y primero él se arrepintió se arrepintió y dijo volveré a la casa de mi Padre le pediré perdón y ocuparé el último lugar y cuenta en la referencia apostólica que el Padre estaba siempre a la vera del camino esperando que viniera su Hijo esperando que viniera su Hijo hasta que un día lo encontró y narra el Evangelio él corriendo corriendo fue a encontrarse con su Hijo quien se arrodilló ante él pero hubo entonces la actitud de perdón que es la actitud de perdón y en el caso de Abimael él tendría que hacer la misma operación y confesar sus pecados miren cuáles son las condiciones para una toma como no examen de conciencia dolor de corazón propósito de enmienda confesión de boca y reparación de obra cuando Abimael reúne estas condiciones claro que lo vamos a recibir y muy costoso porque el verdad habrá recordado sus años juveniles en Arequipa en un colegio religioso y volverán a su memoria la pena que tuvo de que no le sea a una familia organizada muy bien doctor cava muchísimas gracias por su participación en esta oportunidad ha sido muy agradable conversar con usted sobre este tema tan importante uno la captura de Abimael Guzmán Reynoso el inicio del fin de esta agrupación terrorista en nuestra historia y también sobre el dulce nombre de María ahora ya sabemos la relación le agradecemos la comunicación hasta otro momento gracias